Dios Tanta felicidad Mirar tus ojos claros Hasta quedarme mudo Los dos enamorados Como nadie en el mundo Dios como te amo ¿Quién me iba a decir Después de tantos años Enamorarme así Enamorarme al punto De no poder dormir A veces me pregunto ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría de mi vida? ¿Podría sobrevivir Si vivo cada día Por ti y para ti Dios como te amo Dios como te amo Dios como te amo Enamorarme al punto De no poder dormir A veces me pregunto ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría con mi vida? ¿Podría sobrevivir Si vivo cada día Si vivo cada día Amor? Amor 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 Gracias por ver el video.